Buenas tardes, bienvenidos todos a la Facultad de Arquitectura de la UNAM, el aula Francisco Centeno, desde la cual vamos a transmitir esta conferencia, es una conferencia magistral que tiene una misión que cumplir porque vamos a ir profundizando en el tema del comisionamiento, sólo que en esta ocasión vamos a analizar un caso singular, por supuesto muy importante para nuestra ciudad, la Ciudad de México, que es el caso del nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Como todos ustedes saben, este aeropuerto es una de las obras sin duda alguna más importantes actualmente en nuestro país, no sólo por las dimensiones del aeropuerto, sino también por lo que significa la inversión que se tiene que desarrollar en un edificio de estas características. Por supuesto, como lo vamos a ver seguramente, el tema del comisionamiento nos permitirá entender el funcionamiento de las instalaciones en el edificio de la mejor manera posible. Todos estamos aprendiendo del tema del comisionamiento y a mí me parece que en ese sentido, al tener el caso ejemplificado del nuevo aeropuerto internacional de la Ciudad de México, pues aprenderemos muchas cosas al respecto. Quiero comentarles que estamos en el cuarto diplomado taller internacional, métodos y procedimientos de certificación y normatividad para la edificación sustentable. Quiero comentarles también a los asistentes que en esta ocasión, dado el tema, se están uniendo con nosotros también los miembros que participan en otro diplomado que tenemos en desarrollo en la División de Educación Continua y Actualización Docente, que es un diplomado en planeación de aeropuertos. Hay algunas personas que ya iniciaron actividades, es un diplomado que se imparte por completo en línea y se encuentran conectados con nosotros para recibir también la información de este tema. Bueno, yo le voy a pedir al ingeniero Guillermo Casar, que es el coordinador del diplomado, como todos ustedes saben, que nos haga el favor de leer la asemblanza curricular de quien va a dictar esta conferencia, que es la maestra Gabriela Crespo Tenorio. Ella participa en la empresa Revitaliza Consultores, Lead AP también, entre algunas de las credenciales que ostenta y por supuesto por mi conducto le extendemos una cordial bienvenida a la Facultad de Arquitectura de la UNAM y comentarle que esta, por supuesto, es su casa y tenemos mucho gusto en que nos acompaña. Buenas tardes a todos, gracias Héctor, bienvenida a Gaby. La maestra Gabriela Crespo Tenorio es licenciada en Arquitectura en la Universidad de las Américas de Puebla, realizó un intercambio académico en la Universidad Politécnica de Torino, donde cursó la línea de acondicionamiento de espacios interiores, posteriormente realizó sus estudios de grado de maestría en tecnología en espacios interiores, posteriormente sus estudios de grado fueron en tecnología en la arquitectura con especialidad en instalaciones y eficiencia energética en la Universidad Politécnica de Cataluña, España. Cuenta con dos especialidades, otorgadas por el U.S. Green Building Council, que es LIDAP BDMAC, que es Building Design and Construction, y LIDAP OMACM, que es de Operación y Mantenimiento. Y cuenta con credenciales de comisionamiento y comisionamiento para envolventes por parte de la Universidad de Wisconsin en Madison, Estados Unidos. Actualmente es directora del Departamento de Energía de Revitaliza Consultores, donde dirige a los equipos de especialistas en modelado energético y comisionamiento. Gabriela dirige el proceso de comisionamiento del nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, con la colaboración de su equipo y especialistas que los asesoran en Estados Unidos. Además de lo anterior, se encuentra activa en el Programa Educativo de Revitaliza Consultores, impartiendo cursos introductorios de LIDAP y grupos de preparación para presentar exámenes de acreditación profesional. Dentro de su función educativa, forma parte de la Alianza de la Universidad Americana, dentro del marco del curso LIDAP Green Associate de Revitaliza Consultores. Gabriela ha escrito artículos para la revista Mundo HVAC y R, ha participado en conferencias como ponente en el tema de commissioning, ha participado en el desarrollo de la NMX 506 sobre comisionamiento y coordina el grupo de trabajo de la subnorma para climatización e iluminación. Actualmente forma parte del TAG, Technical Advisor Group del USGBC, para la categoría de calidad del ambiente interior y es parte del grupo que representa, asume en LID International Route Table ante USGBC. La maestra nos dará la plática, el nuevo aeropuerto de la Ciudad de México y su proceso de comisionamiento y bueno, pues esta conferencia tiene como objetivo dar a conocer el proceso de comisionamiento que se está llevando a cabo en el proyecto del nuevo aeropuerto de la Ciudad de México y se le explicará al público asistente y en línea el trabajo realizado durante la etapa de diseño y los retos que nos esperan durante la construcción. Se hará un repaso de los alcances en el proceso y algunas estrategias que están implementando para lograr los objetivos de la certificación LID en los cuatro edificios que componen el proyecto. Bueno, pues bienvenida maestra Gabriela Crespo y pues adelante. Pues gracias por acompañarnos, ya es viernes y pues espero que les guste la plática, les voy a platicar un poquito de lo que estamos haciendo en Revitaliza Consultores como parte del comisionamiento para este proyecto icónico que es el nuevo aeropuerto internacional de la Ciudad de México. Muchas gracias por la introducción, Guillermo, arquitecto, pues sí, digo, queda poco más que decir, soy parte de Revitaliza y pues ahí han visto a algunos de nuestros compañeros que han venido a dar otras sesiones, creo que Nacho Ignacio estuvo la semana pasada platicándoles de modelado energético, Natalia que ha venido también a hablarles de comisionamiento del envolvente. Entonces, todos nosotros estamos viendo ahorita, pues este proyecto que sí efectivamente es llamado pues uno de los proyectos más importantes quizás del siglo, no solamente por la magnitud y pues lo que significa para nuestro país. Entonces, vamos a empezar. ¿Por qué un nuevo aeropuerto? ¿Por qué es importante que México tenga este nuevo aeropuerto? Bueno, la Ciudad de México, porque actualmente el aeropuerto ya llegó al límite de su capacidad. El aeropuerto actual se encuentra rebasado. ¿Cuántos de ustedes han viajado en los últimos meses quizás, en los últimos dos, tres, seis meses en el aeropuerto? ¿Y a cuántos de ustedes les ha tocado esperar mucho tiempo porque pues resulta que no hay puertas de embarque o ya los suben al avión y se quedan esperando porque hay una fila de muchísimos aviones para que puedan despegar? A mí me pasó, recientemente viajé a Guadalajara y tenía que salir a las siete de la mañana a mi vuelo y por cuestiones de operación del aeropuerto salimos hasta las ocho y media. Pues claro que todo se retrasó, llegué tarde a la plática que tenía que dar. Pero es un problema generalizado. Y entonces, no solamente es la queja con las aerolíneas por el tipo de servicios, sino que ya es un problema de infraestructura. Ya no hay capacidad para abastecer la demanda que existe. En 2014 nada más se transportaron 34 millones de pasajeros y actualmente el aeropuerto solo cuenta con dos pistas de operación que no son simultáneas. Entonces, aparte de que tenemos una sobrecapacidad en el aeropuerto, pues solamente puede aterrizar o despegar un avión a la vez. Y el aumento no solamente ha sido en cuestión de pasajeros, sino también como punto de conexión para la carga. Carga me refiero pues al tema de mercancías que vienen y se distribuyen al resto del país o que hacen pues una pequeña escala en conexión hacia otro lugar. México está dentro de las 15 economías más grandes del país, pero a nivel de desarrollo de infraestructura aeroportuaria nos encontramos en el nivel 55. O sea, esos números no checan, ¿no? ¿Cómo vamos a estar entre las 15 economías más fuertes del mundo, pero en desarrollo de infraestructura aeroportuaria hasta el 55? Y también en competitividad aeroportuaria nos encontramos en el 57. Entonces, definitivamente es momento de hacer algo al respecto y de ahí surge pues la necesidad de planear este nuevo aeropuerto de la Ciudad de México. Actualmente en el país el 34% de los movimientos de pasajeros se hacen a través del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México y el otro 66% se distribuye en los demás aeropuertos del país. Esto incluye a Grupo Aeroportuario del Sur, que controlan toda la zona de la península, a OMA, que controla toda la parte del norte y, bueno, ASA y GAP, que también controlan diferentes zonas, diferentes regiones en la República Mexicana en cuanto a infraestructura aeroportuaria. Y les decía que también el tema de carga ha crecido muchísimo y actualmente el 56% de ese movimiento se hace a través del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Entonces, como ven, pues tiene una participación bastante considerable a nivel del país, como para pensar que sí necesitamos tener pues infraestructura mayor que nos ayude a optimizar los movimientos que se hacen a través de este aeropuerto. Actualmente existe un plan de hacer una colaboración con el aeropuerto de Toluca para tratar de desfogar un poco el movimiento que existe y así pues agilizar las operaciones, pero en realidad esto nos va a ayudar a cubrir la demanda que hay hasta 2018-2019. Entonces, tampoco es una solución que se pueda considerar como permanente. Definitivamente necesitamos tomar acciones al respecto. México se encuentra en una posición muy privilegiada, nos encontramos básicamente entre América del Norte, América del Sur y la conectividad hacia Europa, África y Asia, pues es muy privilegiada donde nos encontramos. Entonces, actualmente la mayoría de las operaciones de conexión se dividen a diferentes aeropuertos, por ejemplo, al aeropuerto de Atlanta, Dallas, Houston, Miami y no hacemos conexiones suficientes aquí en la Ciudad de México. No sé si alguno de ustedes ha viajado hacia el sur, por ejemplo, yo he viajado, bueno, hace tiempo estuve viajando para Buenos Aires, pero para viajar a Buenos Aires la conexión tenía que ser por Miami, entonces tenías que subir para después bajar. Entonces, actualmente lo que se busca es que el nuevo aeropuerto internacional funcione como uno de los hubs más importantes en la América Latina, por este potencial que tiene de conexión con diferentes países. Si se dan cuenta ahí en las gráficas, tiene la nota donde dice que el aeropuerto de Panamá tiene en proporción el doble de pasajeros en tránsito actualmente. Entonces, creemos que México tiene el potencial de llegar a ser esta figura a nivel de infraestructura aeroportuaria que debería tener. El nuevo aeropuerto se cree, se quiere que sea uno de los tres proyectos o aeropuertos más grandes del mundo, superado nada más por el aeropuerto de Londres y por el aeropuerto de Estambul, pero en su fase de desarrollo máximo, ya cuando se termine por fin el aeropuerto, va a contar con alrededor de 120 millones y les digo un poco hasta que se termine, porque en realidad el plan maestro es hasta 2065, lo que vamos a estar viendo nosotros hasta 2020, 2021, cuando inician operaciones, es nada más la primera etapa. Entonces, este macro proyecto va a durar muchísimo tiempo y cuando llegue a esa máxima capacidad, pues se espera que sea uno de los tres más grandes en operación. ¿Cuáles fueron los puntos importantes que se buscaron cuando se quiso hacer este proyecto del nuevo aeropuerto? Pues para empezar, que fuera una obra representativa de México, no solamente a nivel arquitectónico, que como saben aquí estudiantes de arquitectura, es una obra pues muy caprichosa, muy emblemática, muy hermosa, que también es referencia global en el tema de sustentabilidad y creo que ese es uno de los puntos claves que vamos a estar platicando el día de hoy. Va a estar entre los tres más grandes del mundo y también pues va a colocar a México en uno de los lugares más privilegiados en cuanto a desarrollo de infraestructura. Igualmente tiene esta parte social donde han estado pensando en todo el tema del desarrollo que se va a hacer alrededor de esta zona de Texcoco, se va a crear un nuevo pulmón dentro de la zona de desarrollo, va a haber muchas más opciones de movilidad y conectividad, así como los planes de gestión de todo el tema de inundaciones y agua, que se va a hacer toda una infraestructura para mitigar los riesgos sanitarios y va a generar empleos, va a generar muchos empleos no solamente en la fase de construcción, sino ya durante la parte de la operación. Si hacemos una comparativa, que ya les estaba platicando un poquito, entre el aeropuerto actual y el nuevo aeropuerto internacional, pues vemos que actualmente tenemos alrededor de 41 millones de pasajeros al año y en la primera fase, que les decía que va a ser ahora en 2021, cuando se inician las operaciones, se proyecta que va a haber más o menos 70 millones de pasajeros y en la última fase, 125, 120, 125 millones por año. Actualmente, les decía que nada más se cuentan con dos pistas de operación que no son simultáneas, entonces, como les decía, a veces o aterriza o despega un avión y no hay otra, pero en el nuevo aeropuerto, en la primera fase, va a haber tres pistas de operación simultánea y en la última fase, ya en 2065, se va a contar con seis pistas con triple operación simultánea. O sea, de todos modos van a operar nada más tres, pero ya vamos a tener seis disponibles, lo cual va a agilizar muchísimo las operaciones del aeropuerto. Se cuenta con 96 plataformas de aeronave, o sea, solamente hay 96 lugares o spots donde pueden llegar los aviones a descargar y a cargar pasajeros y en el nuevo aeropuerto van a existir 96 posiciones de contacto y 68 posiciones remotas, o sea, sí aumentando muchísimo la capacidad y en el máximo desarrollo, no solo eso, sino que va a haber dos terminales, aquí está, dos terminales aeroportuarias y dos terminales satélites. Si me regreso acá… ¿Tiene el acero este? ¿Sí? Ah, sí. Esta va a ser… Bueno, este es un plan maestro un poco antiguo, pero se proyecta que esta sea otra de las terminales de pasajeros más dos terminales satélites que, bueno, se proyecta que uno esté por acá y la otra esté por acá. Entonces, va a ser un crecimiento muy grande, ya la distribución y la operación de esas etapas pues no están dentro de nuestro alcance, entonces no les puedo platicar un poquito más sobre eso, pero definitivamente se está planteando que se pueda cubrir la demanda de aquí hasta el 2065, y para la posteridad. La superficie del terreno donde se va a ubicar el nuevo aeropuerto es de aproximadamente 5.000 hectáreas y se encuentra a una distancia de alrededor de 5 kilómetros más alejada que el aeropuerto actual. Y también ese desplazamiento pues involucra que haya pues un gran desarrollo de infraestructura vial para poder hacer la conectividad con el nuevo aeropuerto. ¿Y por qué es importante que el nuevo aeropuerto sea sustentable? ¿Cuántos de ustedes saben que existe una crisis ambiental? Porque no hay más manos, me preocupo un poco. Existe una crisis ambiental, todos podemos estar de acuerdo con eso. ¿Y cuántos de ustedes en su vida diaria toman medidas para mitigar el impacto que tienen en el medio ambiente? Sí, alcen la mano. Ok. ¿Y cuántos de ustedes, aunque sean estudiantes o ya los que son profesionistas, incluyen medidas de mitigación al impacto ambiental en sus proyectos? Ah, pues muy bien. Pues ahorita estamos en un momento crítico donde ya no nos podemos dar el lujo de no pensar en esta parte ambiental cuando estamos haciendo proyectos. Acabamos de pasar, bueno, por el tema del temblor y todo eso, pero más allá también pasamos por el huracán más grande que se ha visto en el Océano Atlántico, que fue devastador, se llevó a las islas y no solamente eso, sino que fue seguido por otros dos huracanes que les llegó a pegar súper duro también. Entonces, estamos en un momento donde ya no podemos cerrar los ojos y pensar que el cambio climático no está sucediendo y que no estamos teniendo un impacto nosotros en nuestro medio ambiente. Entonces, la sustentabilidad no debería verse como un agregado al proyecto, sino que nuestros proyectos ya deberían ser sustentables desde la concepción. Muchas veces platicamos en algunos otros proyectos en los que hemos participado y cuando se viene una crisis económica o hay una baja en el mercado, el primer presupuesto que cortan es el de la sustentabilidad. No, pues ya no vamos a hacer lo de la estrategia de ahorro pluvial o de captación pluvial porque ya no nos queda dinero. Y son los proyectos que precisamente después, cuando viene todo el tema de inundaciones, sufren más porque se ahorraron su medida de sustentabilidad y después les acaba saliendo más caro. Entonces, ahorita les digo que ya no podemos darnos el lujo de no pensar en estas estrategias como estrategias que deben ser implementadas en los proyectos, ya no es una adicional. Y precisamente, pues existen muchas medidas que se están planteando alrededor del proyecto del nuevo aeropuerto para redondear esta parte del tema de sustentabilidad. Por ejemplo, existe un gran planteamiento de la gestión hídrica que se va a hacer no solamente para los vasos reguladores, sino también para los ríos que desembocan hacia ellos. El manejo de inundaciones también es un tema que se va a estar abordando. La creación de un pulmón verde que se va a llamar el nuevo parque metropolitano de la zona de Texcoco. La conservación de las aves, el tema de reforestación, que al momento se han reforestado varias hectáreas de terrenos aledaños al aeropuerto. O sea, existen muchas medidas que se están haciendo actualmente, no solamente del tema medioambiental, sino también del tema social. Y estas medidas también son gestionadas o son observadas por muchas entidades. Entonces, todas estas son entidades que están al pendiente de lo que está pasando en el aeropuerto. Definitivamente, al ser un proyecto tan grande y tan ambicioso, pues los ojos están sobre México. Entonces, es un proyecto donde sí se ha cuidado muchísimo el tema de transparencia. Toda esta información que yo les presenté lo pueden encontrar en la página que viene aquí abajo, que es aeropuerto.gov.mx. Y también todo el tema de transparencia, que igualmente lo pueden encontrar en Compranet. Estas entidades definitivamente están haciendo esfuerzos junto con el Instituto Politécnico Nacional para observar y llevar a cabo las recomendaciones, no solamente de la certificación LEED, sino también de las estrategias que les recomendaron por parte de la manifestación de impacto ambiental. Entonces, una de las medidas que se está tomando precisamente para el tema de sustentabilidad es la certificación LEED. Seguramente ya se sabe en todo lo que significa LEED y todo eso, pero vamos a repasar un poquito porque LEED está basado en los tres pilares de la sustentabilidad, el planeta, las personas y también la economía. Si uno de estos no tiene sentido en un proyecto, no podemos decir que es un proyecto sustentable. Se ahorra muchísima energía, muchísima agua y todos son materiales reciclados, pero no le está haciendo bien a la comunidad, no podemos pensar que es un proyecto sustentable. Igualmente, si las soluciones que se están implementando son económicamente inviables, entonces tampoco podemos pensar que está siendo un proyecto sustentable. Entonces, bajo esa premisa, la certificación LEED, Liderazgo en Energía y Diseño Ambiental, es una certificación completamente voluntaria. Entonces, el hecho de que hayan decidido hacerlo para el nuevo aeropuerto fue algo completamente voluntario, nadie los obligó y es ahora un compromiso que tenemos con, no solamente con el proyecto, sino con México, básicamente. Lo que se busca con estas certificaciones es establecer parámetros y estrategias que nos ayuden a enfatizar el tema de ahorro de energía, de desarrollo del sitio, de ahorro de agua, el tema de ubicación y transporte, que bueno, ustedes ya se saben más o menos cómo va el tema de las estrategias y también tiene muchos beneficios, más allá de la reducción en usos de energía, del tema de emisiones de carbono por el tema del análisis de ciclo de vida, el uso de agua y gestión de residuos, yo creo que a mí en lo personal lo que más me gusta de esta certificación es el estándar internacional que tiene, porque un proyecto que se certifica en México, en Bangladesh, en Nueva York o en Sudáfrica, tiene exactamente o es calificado exactamente a través de los mismos estándares, o sea, no hay así de, ay, es que yo estoy en México, entonces denme chance de hacerlo menos exigente, pues no, o sea, todo mundo tiene que llegar exactamente al mismo nivel cumpliendo con las mismas estrategias, entonces yo creo que para mí ese es uno de los beneficios más grandes que tiene la certificación, aparte de este tipo de beneficios de aumento de la productividad de los usuarios, cuando los usuarios están en un espacio donde se certificó el proyecto, pues tienden a ser un poco más productivos por la calidad que tienen los ambientes en interiores, están más satisfechos y sobre todo hay muchos menos problemas de salud en ellos porque se ahorran todo el tema de espacios que no son saludables. Tenemos casos concretos también, por ejemplo, hemos hecho certificaciones, estuvimos trabajando en un proyecto en Aguascalientes, no sé si conocen la empresa Softec, que se dedican a hacer todo el tema de desarrollo de software. Entonces, ellos tenían un edificio construido con la manera convencional y decidieron hacer un edificio gemelo, pero que estuviera certificado y la diferencia entre esos dos casos es muy interesante porque la gente se siente mucho mejor y es mucho más productiva y hay menos ausencias de las personas que están trabajando en el edificio certificado que en el otro edificio y es simplemente por el tema de calidad del aire. Deja tú el tema de ahorro energético porque también le pusieron paneles fotovoltaicos y todo eso, pero es la sensación de estar en un espacio saludable donde se cuidaron todos esos parámetros para su confort. Existen niveles de certificación, el certificado, plata, oro y platino y acuérdense que se va llegando a cada uno de los niveles por un sistema de puntuación. Entonces, la estructura del lead lo que nos dice es que existen diferentes categorías, existen los prerequisitos que se tienen que cumplir de manera obligatoria y existen los créditos donde ya uno puede seleccionar cuáles son las estrategias que quieren implementar para llegar a diferentes niveles de certificación que como veíamos era certificado, plata, oro y platino. ¿Cuáles son estas categorías? Pues tenemos la parte de proceso integrativo que seguramente ya escucharon hablar de él donde lo que se trata es que todo mundo esté sentado a la mesa cuando se trata de tomar decisiones de diseño, o sea, no es que el arquitecto haga su diseño por una parte y luego se lo manda al de las estructuras y luego se lo manda a la persona de aire acondicionado y luego se lo mandan al eléctrico, sino que es todo mundo a la mesa trabajando y definiendo las mejores opciones para el proyecto. Sitios sustentables pues tiene que ver con el lugar donde se ubique el proyecto y las estrategias que se van a hacer para no tener un impacto o bueno, para minimizar el impacto negativo que se tiene porque definitivamente siempre va a haber un impacto cuando hacemos construcción, el tema de eficiencia en agua que tiene todo que ver con el tema de ahorro de agua, ubicación y transporte, cómo los usuarios llegan y se desplazan desde el proyecto, energía y atmósfera que es todas las estrategias de ahorro energético, materiales y recursos pues de qué se compone el edificio en sí, o sea, ya los materiales y calidad del ambiente interior que tiene que ver con esa sensación o con ese nivel de confort o la experiencia que va a tener el usuario durante su estancia del edificio. Y en esta categoría de energía y atmósfera que nos puede dar en total 33 puntos, encontramos la parte de comisionamiento como prerequisito, el comisionamiento fundamental y como comisionamiento mejorado, que es algunas estrategias adicionales que se deben hacer. ¿Qué es lo que nos pide la certificación? Pues el comisionamiento mejorado nos dice que por llevar esta parte del comisionamiento un poquito más allá de lo que sería lo fundamental, nos va a dar tres puntos, dos puntos por el comisionamiento del envolvente que ya se los platicó la arquitecta Natalia y un punto por comisionamiento basado en monitoreo. Entonces, en total son seis puntos de los 33, de los 110 posibles que le toca revitalizar consultores aportar a la certificación del nuevo aeropuerto internacional de la Ciudad de México. ¿Cuáles son los sistemas que van a estar dentro del alcance? Pues va a ser el tema de aire acondicionado y controles, iluminación y controles, distribución eléctrica, todo el tema de hidráulico, producción de agua caliente y energía renovable. Más aparte, el tema del envolvente que no lo estoy metiendo aquí porque bueno, esa parte ya, esa sesión ya la tuvieron en otra ocasión, pero pues básicamente nos toca revisar toda la tripa del edificio, de lo que se componen todos los sistemas. Y les traje un pequeño video, entonces, bueno, lo probamos y sí funciona. ¿Se ve bien o quieren que apague la luz de acá? Sí, bueno. Desde el edad de 18, cuando me he reunido la Fuerza Royal, Air Force, I've been fascinated by flight. For me, flight, aviation, it's another passion, it's a way of life. Norman Foster, el arquitecto de aeropuertos más calificado en el mundo. Stansted, 1991, transformó la terminal convencional y la invirtió. Hong Kong, 1995, no menos radical, creó una isla. Votado como el favorito por los pasajeros. Aeropuerto de Beijing, diseñado y construido en solo cuatro años. Cada uno el preferido por los pasajeros. Cada uno más grande y mejor. Es tiempo de redefinir el aeropuerto nuevamente. Para México, ¿qué es el siguiente paso? ¿Qué sería revolucionar el diseño de aeropuertos? ¿La respuesta? Una colaboración entre el mundialmente reconocido arquitecto Norman Foster, NACO, consultores aeroportuarios holandeses y el premiado arquitecto mexicano Fernando Romero. Yo acercé a Fernando Romero porque quería trabajar con alguien de una generación energética, y para impartir nuestro conocimiento, una verdadera colaboración. y nos une el interés de que este aeropuerto sea una obra emblemática que contribuya a construir la identidad de México en el siglo XXI. Juntos han diseñado un aeropuerto en la forma del futuro, con inspiración del pasado. La forma, los símbolos nacionales, la monumentalidad del diseño provienen de la inspiración en el arte de arquitectura mexicana. Un águila sobre el nopal devorando una serpiente es el símbolo mexicano por excelencia. Un jardín de cactáceas recibirá a quienes lleguen a la terminal. La vía de acceso se construirá con elementos que simbolicen a la serpiente y el techo de entrada evocará al águila con sus alas abiertas en vuelo en una estructura ligera que nos conectará de inmediato con la experiencia de volar. Este es un aeropuerto para el siglo XXI y más allá. México tiene una gran tradición de construcciones monumentales cuya ingeniería ha sido extraordinaria. Por eso, el nuevo aeropuerto será una celebración a la monumentalidad de nuestra arquitectura. Este aeropuerto tiene una sola terminal, minimizando costo y posibles retrasos, mejorando la experiencia de los pasajeros. El escenario está preparado para infinitas posibilidades. Este moderno escaparate comercial impulsará los ingresos para negocios locales e internacionales. Tiendas y restaurantes florecerán en este confortable y cautivador ambiente. Esta muestra de innovación mexicana dará la bienvenida a cada visitante y le permitirá desplazarse rápida y eficientemente dentro de la terminal. Para los pasajeros, la circulación es fácil, los recorridos son cortos, con mínimos cambios de nivel. Es único, innovador, no existe nada como esto en ninguna otra parte del mundo. hay suficientes puertas de embarque para cubrir la demanda de capacidad de pasajeros durante por lo menos los próximos 10 años, hasta el 2028. Y no solamente es un aeropuerto, este es un proyecto de regeneración que transformará vidas al igual que el paisaje. Esto generará empleo y un sentido de orgullo para la comunidad local. Este será el aeropuerto más sustentable del planeta, el primero en calificar para la certificación medioambiental LEED Platino. El clima en México es así que por casi la mitad del año podemos trabajar con la temperatura y el resto del año mínimo de calificación y de calificación y de calificación un sistema de desplazamiento de aire que, junto con todas las otras técnicas distribuando aire a través de en slabs insulación y la energía de harvester Hemos pionerido estas técnicas durante un periodo de casi 50 años. Este aeropuerto será construido en México por ingenieros y constructores mexicanos por personas que entienden el contexto en el cual estará ubicado. Este proyecto es muy específico a su sitio. sabemos que las condiciones son muy especiales y también sabemos que las condiciones son muy especiales son muy específicas así que tenemos una respuesta a la escala muy corta de tiempo para lograr esto por poder pilar y crear la enclazada sin desplazamiento y dentro de esa enclazada crear las letras muy simple construcciones y para todo esto es que hagan simultáneos nos da atraparte a través de la un parque Great spans, light weight, ideal for the soil conditions, lots of repetition, fast and economic. This floppy chain, when suspended, forms in its shape the perfect tension structure. If we then made this rigid by gluing, applying a high performance glue along the length of that so that it then becomes rigid and we turn that upside down, we end up with the perfect compression structure. Great span, soaring heights, one-third of the mass and three times the span of a typical airport. Nuestro equipo lo ha logrado anteriormente en Beijing y Hong Kong y lo podemos lograr nuevamente aquí en México. Podemos ver el futuro. Es en México. Este edificio está listo para hoy y mañana. Para la gente de México y del mundo. Hemos reunido un equipo de nivel global para lograr el mejor aeropuerto para la Ciudad de México. Bueno, pues así el proyecto de este nuevo aeropuerto. Definitivamente ha evolucionado el diseño desde que se presentó la primera versión para el concurso y ahorita vamos a ver algunos de los avances que ha habido. ¿Qué es comisionamiento? ¿Qué es esta parte que nos toca ver a nosotros a Revitaliza Consultores dentro de este proyecto? Darío Ibargüen Goitia, les tocó venir a hablar del tema de comisionamiento. Espero que hayan disfrutado su plática porque es muy, muy ameno. Es el tema de control de calidad que se lleva desde la fase de diseño hasta la puesta en marcha de los equipos y ya el primer año de operación cuando estamos hablando de un proceso de comisionamiento total. Existen diferentes sistemas a los que se les puede hacer el tema de comisionamiento. De hecho, en la ONCE se estuvo trabajando en normativa para México que se pudiera aplicar para los sistemas en general. Se está desarrollando el tema de climatización, iluminación, ingeniería eléctrica, pero básicamente como comisionamiento es un proceso de control de calidad, se le puede aplicar a cualquier sistema. Tiene muchos beneficios, sobre todo esta parte de tener un tercer par de ojos que pueda verificar que se cumpla con los objetivos del propietario. Entonces, bajo ese esquema, Revitaliza ahorita está participando en el comisionamiento para este proyecto que no solamente es con la intención de que se certifique LEED, sino también es ser como una autoridad verificadora de los sistemas. El alcance, como les enseñé en la diapositiva, bueno, hace un par de diapositivas, es aquel que se busca para LEED. En algún momento se concibió que hubiera un alcance adicional para el sistema de manejo de equipaje, pero posteriormente se descartó por algunos temas de complejidad de ese proceso. Entonces, actualmente pues tenemos ese alcance de la certificación y existen muchos organismos que rigen esta parte de comisionamiento. Entonces, por ejemplo, ASHRAE, la BCA, el ACG, NEV, la Universidad de Wisconsin, todos ellos han desarrollado sus propios métodos de comisionamiento. En realidad, todos son similares, solamente cambian algunas palabras, pero el tema de control de calidad es exactamente el mismo para todos los estándares si lo leen. También cada uno ha desarrollado su propia credencial y actualmente dentro de Revitaliza tenemos diferentes especialistas con diferentes credenciales. Por ejemplo, las mías son de la Universidad de Wisconsin y a mí me tocó hacer los exámenes y todo el entrenamiento de comisionamiento con gente que desarrolló el estándar para refrigeración, para aire acondicionado de ASHRAE, por ejemplo, y también para el tema de envolvente. Entonces, igual que aquí en México, todos los que estamos en sustentabilidad, estamos muy conectados. En Estados Unidos también se crea esta red. ¿Cuáles son las claves del éxito de un proyecto de comisionamiento? Pues el tema de comunicación. Tiene que haber muchísima comunicación en los equipos de trabajo, independientemente de si se certifica o no, creo que es uno de los puntos claves para tener un proyecto exitoso. Nos ha pasado que, por ejemplo, tuvimos una experiencia recientemente donde íbamos llevando el proceso de comisionamiento y al propietario del proyecto se le acercó un fabricante de luminarias y entonces le dijo, no, pues yo te las vendo más baratas. Y entonces él dijo, ah, pues ya está, ya salió el negocio. Pero pues en realidad a nosotros no nos informaron, nos informaron hasta que, bueno, nos dimos cuenta hasta que ya llegamos al proyecto y nos dimos cuenta que las luminarias eran otras que no eran las que se habían especificado en el proyecto. Y resultó que efectivamente hicieron un cambio de marca, de modelo y también de watts, de consumo energético de las luminarias. Y entonces por eso ya no estábamos llegando al objetivo de ahorro energético del proyecto. Fue un tema porque tuvimos que decirle al cliente que estas luminarias no nos ayudaban a conseguir el objetivo de la certificación, tuvieron que quitarlas. Tuvo que haber un retrabajo muy, muy grande porque esto eran unas oficinas corporativas de varios niveles y lo que provocó esta falta de comunicación fue retraso en la obra y sobre costo porque claramente el instalador no iba a decir, bueno, te las quito y te pongo las otras gratis. Pues no, tuvo que cobrar esa partida de trabajo y pues eso es precisamente lo que el comisionamiento quiere evitar. Quiere evitar que haya errores, quiere evitar que no se cumplan con lo que tiene pensado el propietario. Somos una entidad que tenemos que velar por sus intereses y ver que efectivamente si ellos piden un edificio de cuatro pisos que ahorre el 32% de energía, eso se llegue a materializar posteriormente. Otra de las claves de éxito es trabajo en equipo. O sea, aquí no hay de que yo no quiero ir a la junta porque ya me cayó mal que me estén diciendo que tengo que diseñar de acuerdo el estándar, sino que todo mundo tiene que estar sentado a la mesa. El tema de diseño integrativo es muy importante y es una de las claves de éxito que también hemos detectado en los proyectos de comisionamiento en los cuales hemos participado. Entonces, uno de los esfuerzos muy, muy grandes que se ha estado haciendo es, por ejemplo, en el nuevo Aeropuerto Internacional de México, en la etapa de diseño, pues estamos todos trabajando para Grupo Aeroportuario, que es el cliente final, son los que están desarrollando este macroproyecto. Parsons, que son la gerencia de proyecto, entonces ellos supervisan toda la parte del desarrollo del diseño. Arup, que está llevando todo el tema de ingenierías, que trabajan de la mano, uno con el arquitecto maestro, que es Foster & Partners, en esta alianza con Free, con Fernando Romero Enterprises. Tazana, que es un consorcio formado por tres empresas que están viendo toda la parte de obra civil, obras exteriores. Y, pues claro que revitaliza consultores, una de las pocas empresas mexicanas, 100% que están involucradas en ese proceso. Entonces, nosotros la verdad estamos muy orgullosos de estar participando en este proyecto, porque no solamente somos una de las pocas empresas mexicanas que están participando, sino que también fuimos, creo que en la licitación participaron como cinco empresas y nada más dos eran mexicanas y la ganamos nosotros, que también somos una empresa donde creemos en este proyecto y también apoyamos muchísimo el desarrollo de la industria y a las mujeres en tema de ingenierías. Y en la parte de construcción, ahora que ya estamos entrando a esta fase, pues vemos también, estamos trabajando mucho también con Parsons, que sigue siendo la gerencia de proyecto con CTVM, que es el Consorcio Terminal Valle de México, que es un consorcio formado por siete de las empresas constructoras más grandes, no solamente de México, sino que también hay empresas internacionales involucradas. Imagínense que está ICA, está Carso, está Prodemex, está Acciona, muchísimas empresas, porque una sola empresa no iba a poder con este monstruo, es un proyecto verdaderamente gigante y no iba a ser posible hacerlo solamente con una contratista. CTC, que es el Consorcio Torre de Control, que están haciendo la Torre de Control de Tráfico Aéreo, y la supervisión que es CIA y que ellos están haciendo todo el trabajo de supervisión de obra. Entonces, son equipos con gente sumamente capacitada, sumamente comprometida, y pues yo creo que al final de cuentas la clave del éxito de este proyecto, no solamente para la certificación LEED, sino en general, va a ser que todo mundo trabaje de la mano y pues crea también en lo que estamos haciendo. Hablemos ya del tema del nuevo aeropuerto, pues ya les platiqué un poquito los antecedentes, de dónde viene, cuáles fueron los objetivos cuando se empezó a planear y cuáles son las necesidades. Y les quiero contar que actualmente están buscando la certificación LEED solamente cuatro de estos edificios, porque la infraestructura del aeropuerto es gigante, o sea, son muchísimos servicios, muchísimos edificios que se van a proyectar, pero actualmente solamente cuatro van a buscar la certificación LEED. El primero, pues claro, que es el edificio terminal de pasajeros, que ahorita les voy a platicar de algunas de las características que tiene, la torre de control de tráfico aéreo, que está… bueno, hay un compromiso de que se termine la obra antes de que acabe 2018, el centro de transporte terrestre intermodal, donde van a estar todos los servicios de estacionamiento, conectividad y movilidad del lado tierra, y el centro de control de área, que es el cuarto edificio y uno de los edificios más críticos en cuanto a operaciones aeroportuarias. El edificio terminal de pasajeros es el único que está buscando la certificación LEED platino. ¿Se acuerdan cuando les comenté que había diferentes niveles de certificación? Bueno, platino es el más alto, que significa que va a tener que lograr más de 80 puntos para ser llamado de esta manera. Algunas de las estrategias que estamos implementando a nivel de las certificaciones, definitivamente el tema de proceso integrativo. Todas esas personas que vieron que están participando en el proyecto, bueno, esas empresas, hemos estado involucrados en el proyecto desde el inicio prácticamente, tratando de conciliar las mejores estrategias para que se puedan lograr los mejores objetivos en cuanto a ahorro energético y pues llegar a este nivel platino que créanme que no es súper fácil hacer. En cuanto a ubicación y transporte, pues nos estamos apoyando mucho en el Centro de Transporte Terrestre Intermodal, que como les decía, es el que tiene todo el tema de movilidad del lado tierra. Sitios sustentables, pues rescate de una zona ambientalmente degradada. Digo, ha sido tema de polémica y no es mi área de expertise el tema de sitios sustentables ni la problemática que hay, pero en la página del aeropuerto pueden encontrar pues los estudios que se han hecho al respecto y sí les puedo comentar que el vaso regulador del caracol tiene actualmente, bueno, el agua tiene sosa cáustica, entonces no era agua que se pudiera utilizar, o sea, no era agua potable que se pudiera utilizar y también el agua que se encontró donde está actualmente el terreno era agua salobre y era cinco veces más salada que el agua de mar. Entonces también muchas veces se nos han acercado y nos dicen, no, pero es que están destruyendo un lago prístino que se pudo haber utilizado como fuente de agua potable, pero no, los estudios que se han hecho indican que en realidad esa agua no era para consumo humano, ni siquiera con tratamiento y las tierras pues definitivamente tampoco eran tierras buenas para cultivo. Entonces se está haciendo actualmente mucha labor, como ya les comenté, el tema del parque metropolitano, todos los esfuerzos de reforestación para poder rescatar esta zona. Entonces esa es la parte que se está haciendo por parte de sitios sustentables y en eficiencia en agua se busca que haya el 70 por ciento de ahorro en el recurso en cuanto al uso interior del proyecto, del edificio y 100 por ciento del agua residual producto de este edificio va a ser destinada a plantas de tratamiento para ser tratada y reutilizadas dentro del mismo proyecto. El tema de energía, que me parece que es una de las partes más complejas porque ustedes ya vieron cómo es el diseño del nuevo aeropuerto, estamos buscando que haya el 50 por ciento de ahorro comparado con la línea base. Me imagino que en la sesión anterior cuando vino Ignacio Furnies les platicó del tema de modelado energético. Entonces les dijo que para saber que hay ahorro nos tenemos que comparar con algo porque si no, ¿cómo definimos que estamos teniendo un ahorro? Entonces aquí nos estamos comparando con este estándar de ASHRAE 90.1-2010, el cual ya nos exige muchas cosas para poder cumplir con él y más allá de eso, todavía vamos a tener que buscar estrategias para lograr el 50 por ciento de ahorro de acuerdo a lo que nos pide este estándar. Entonces, ¿qué estrategias de ahorro energético se están buscando? Pues en el sistema de control de iluminación todo va a ser controlado de manera inteligente, lo cual pues tiene sentido para un proyecto tan grande y va a haber una gran aportación de iluminación natural. Ustedes vieron cómo es la forma del aeropuerto, entonces vamos a tener una gran incidencia, que es algo muy muy bueno, pero también consideren que cuando tenemos iluminación natural, también tenemos aportación de calor del sol. Entonces, tenemos que buscar también estrategias para mitigar esas aportaciones que vamos a tener y se logra a través de un envolvente altamente eficiente y también un sistema de aire acondicionado ultra eficiente que nos va a ayudar a mitigar todo eso y va a ser dado por una planta central de agua helada, que ahorita está en proceso de diseño todavía, más aparte la aportación de energía renovable que se pueda hacer en el sitio. En cuestión de materiales y recursos, pues todo el tema de desviación de recursos hacia los vertederos y los materiales con propiedades sustentables, o que tengan algún tipo de contenido reciclado, o que tengan algún tipo de certificación y en calidad del ambiente interior, pues definitivamente el tema de calidad del aire es uno que es crucial. ¿Por qué? Actualmente la Ciudad de México tiene una de las peores calidades de aire exterior que hay en el mundo. Entonces, lo que se está buscando a través de la certificación LID y los esfuerzos que se están haciendo es precisamente crear santuarios de salud. ¿Cómo? Se está buscando que los medios de filtración y las estrategias que se implementen sean muy, muy buenas para que la gente tenga un lugar donde resguardarse. Estas iniciativas vienen no solamente por la Ciudad de México. ¿Alguno de ustedes ha visto fotos de ciudades en China donde parece que está nublado, pero en realidad es nada más contaminación? ¿O vieron alguna vez en Facebook un post que pusieron, que dijeron así de una semana sin coches, creo que en Shanghái, no me acuerdo, y resultó que el cielo ya se veía azul después de un par de días. Entonces, es impresionante la mala calidad de aire que tenemos en las ciudades grandes. Aquí en México también hay días donde pues no ves brillar la luz del sol y nada más ves como cafecito todo el aire. Pero precisamente eso es lo que está buscando la certificación, crear estos santuarios donde si la gente ya no puede tener una buena calidad de aire en exteriores, que la pueda tener por lo menos en los interiores. Y sobre todo, pensando en el tema de aeropuertos, pues en todos los gases que pueden emitir pues las aeronaves. Entonces, tenemos ahí varios puntos que atender, sobre todo, también por ejemplo, hablaban de, no me acuerdo si en este video lo mencionaron, pero que también México pues está expuesto a la caída de ceniza volcánica. Entonces, hay muchísimas cosas que hay que atender en este proyecto, no solamente es pues el tema de la contaminación. Y también el tema de confort para los usuarios que se ve reflejado en una iluminación de buena calidad, el tema de acústica y también el confort térmico que ya les platicaba a través del sistema de aire acondicionado. Entonces, esas son las medidas que actualmente se están llevando a cabo. Como les decía, ahorita estamos terminando ya la fase de diseño y como ustedes saben o no sé si han visto, ya se está iniciando la fase de construcción donde ya se están hincando los pilotes, ya están empezando, bueno, todavía no empiezan con losas de cimentación en la terminal, pero en la torre de control ya están empezando con esa fase. Entonces, estamos avanzando y el comisionamiento ha sido una de las partes clave para terminar con esa fase de diseño y dar paso a ya la fase de construcción. Entonces, les quiero enseñar acá otro video. La ejecución de la estructura es uno de los grandes retos que presenta la nueva terminal, conformada por una superestructura metálica y pisos compuestos de los acero y concreto. También cuenta con elementos singulares como son los 21 foniles y la estructura tridimensional que cubre la totalidad de dicha superestructura. Esta estructura espacial de cubierta desarrolla una superficie de más de 400.000 metros cuadrados y se encuentra apoyada en los 21 foniles, así como en la estructura perimetral a lo largo de toda la terminal. Los foniles serán ejecutados con el empleo de grúas móviles, torres de apoyo y medios auxiliares, montando secuencialmente las cinco partes principales en las que quedan divididos los mismos, cuyos elementos serán fabricados previamente en taller y transportados a obra. La ejecución de la estructura espacial de cubierta se iniciará secuencialmente, coordinada con la construcción previa de los niveles de la superestructura de cada una de las zonas en las que ha sido dividida la obra, con el apoyo de las grúas torre instaladas a tal efecto, así como de los medios móviles de apoyo necesarios. La secuencia constructiva planea el inicio de los trabajos en el punto situado en el área delimitada por los foniles centrales. A partir de este punto, con el empleo de torres metálicas apoyadas en la superestructura y de manera radial, será ejecutada la estructura espacial de cubierta con el empleo de diferentes equipos según las necesidades de cada zona. Las torres de apoyo serán sucesivamente desmontadas, trasladadas y reubicadas una vez que se logre el equilibrio de cargas al alcanzar la estructura tridimensional sus puntos de apoyo. El montaje de la envolvente de la nueva terminal será realizado coordinadamente con la ejecución de la estructura espacial de cubierta, cubriendo toda su superficie. La cubierta de junta alzada y sus lucernarios se instalarán en los mismos frentes de avance que la estructura tridimensional con el adecuado desfase, optimizando así el empleo de las grúas torre y grúas móviles, siendo completa la secuencia de avance. Se instalarán, en primer lugar, los módulos triangulares que apoyan sobre la estructura 3D, previamente fabricados en taller, para continuar con la instalación del aislamiento y lámina continua. Continuará el proceso con la instalación del sistema de paneles de vidrio y paneles opacos en el perímetro del edificio. Este sistema está compuesto por una subestructura de acero fijada a la estructura tridimensional sobre la que se coloca el módulo acristalado con marco de aluminio, procediendo finalmente al sellado entre módulos, garantizando así la estanqueidad de la envolvente. La singularidad y dimensiones de la terminal suponen un reto en cuanto a planificación y construcción, especialmente en lo referido a su estructura y envolvente. Es por ello que el consorcio ha realizado un minucioso estudio de las necesidades del proyecto, planteando un enfoque constructivo adecuado y optimizado para tan singular diseño. El sistema constructivo propuesto por el consorcio garantiza el cumplimiento de todos los hitos del proyecto, asegurando a su vez la correcta ejecución y terminación del mismo. El nuevo aeropuerto internacional de la Ciudad de México será una referencia mundial en cuanto a instalaciones aeroportuarias, siendo de especial relevancia el tratamiento del sistema de manejo de equipajes. El consorcio proporcionará toda la mano de obra, materiales e ingeniería especializada necesaria para cumplir con las obligaciones de entregar, configurar, instalar y poner en servicio el sistema de tratamiento de equipajes conforme a los requerimientos del proyecto. Se incluyen, por tanto, el suministro y configuración del sistema de conciliación de equipaje, el hardware y software necesario, las terminales de mano, periféricos, estaciones de impresión, interfaces y los recursos necesarios para el perfecto funcionamiento del mismo, cumpliendo en su totalidad con las especificaciones y los más altos estándares de calidad. Los sistemas de instalaciones incluidos están separados en tres grandes grupos, instalaciones eléctricas, instalaciones mecánicas e instalaciones hidrosanitarias. Su ejecución supondrá un ejercicio extraordinario de coordinación con el resto de actividades. El amplio equipo dedicado por el consorcio a la supervisión y control de dichas instalaciones garantizará las mínimas interferencias entre actividades, obteniendo una secuencia de ejecución integrada entre todos los trabajos. Se incluye también la instalación de puentes mecánicos, así como los sistemas de transportación, tanto vertical como horizontales. La ejecución de las instalaciones incluirá el suministro e instalación del sistema de cableado estructurado referido en instalaciones especiales, incluyendo las pruebas necesarias y asegurando el cumplimiento de lo estipulado en las especificaciones. Respecto a las unidades de obra correspondientes a la arquitectura interior de la nueva terminal, éstas se iniciarán una vez se encuentren lo suficientemente avanzados los trabajos estructurales. Los trabajos darán comienzo con unidades tales como la construcción de estructuras secundarias y muros interiores. Son de especial relevancia todos los recubrimientos de la terminal, tanto acabados en muros, plafones, así como pisos que se ejecutarán escalonadamente. Procediendo, finalmente, a la ejecución e instalación de puertas, mobiliario y accesorios fijos. Coordinados con estos trabajos, se desarrollarán los relativos a las instalaciones, manteniendo en todo momento la secuencia lógica constructiva en este tipo de edificios. Control de proyecto es el proceso que consiste en monitorear, analizar y regular el avance a fin de cumplir con los objetivos de desempeño definidos en el programa. Se realiza a partir de la recolección de información de avances en diferentes áreas, de tal manera que las desviaciones puedan ser identificadas y aplicar las acciones correctivas para garantizar el cumplimiento de los estándares exigidos. La aplicación de la metodología BIM proporciona una comunicación transparente y confiable, facilitando la participación bilateral en el proyecto y sus requerimientos entre el grupo aeroportuario de la Ciudad de México y el consultor. Las reuniones de proyecto en todas las fases del mismo y el cumplimiento de los requerimientos administrativos y de supervisión necesarios para las operaciones de coordinación de construcción garantizan el éxito de un proyecto tan singular como será la construcción del nuevo aeropuerto internacional de la Ciudad de México. La forma del aeropuerto pues es básicamente es un domo, es un domo gigante en el cual se tienen que buscar estrategias para mitigar el tema del gasto energético que implica acondicionar esta gran área. Los foniles que era la parte que me interesaba que vieran es uno de los retos más grandes que se tiene porque cada fonil pesa alrededor de 5 mil toneladas entonces imagínense el monstruo que es y las máquinas para construir cada uno de estos foniles también pesa alrededor de 600 toneladas entonces tenemos un gran reto porque no solamente es el tema de calidad del aire no solamente es el tema de la ceniza volcánica sino que también como estamos construyendo en terreno donde antes era un lago hay hundimientos entonces el tema de hundimientos es que el hundimiento va a ir sucediendo conforme se vaya haciendo la construcción entonces el reto para Consorcio Terminal Valle de México es planearlo para que cuando se termine la obra todo quede exactamente al mismo nivel y claro que estas máquinas y este peso que se va a estar agregando al proyecto pues es uno de los retos más grandes que se tiene que coordinar los foniles van a funcionar como bien decía el video como un elemento de ingreso de luz natural de ventilación y también como captación de agua pluvial entonces los 21 foniles que van a estar soportando todo este gran domo son uno de los elementos más importantes y también uno de los cuales se van a hacer las pruebas de comisionamiento del envolvente que seguramente Natalia les platicó un poquito más al respecto entonces fueron concebidos bajo este esquema de sustentabilidad y como un elemento que aportara hacia el requerimiento de ahorro energético este es otro otro de los videos donde explica un poquito más sobre el funcionamiento de los 21 foniles y lo que les comentaba yo de la planeación en cuanto a construcción que se tiene que tener porque actualmente y les digo que esta parte de construcción no es exactamente mi expertise pero estando involucrada en las reuniones de programación y todo eso no puede haber construcción cercana a estos elementos me parece que en una distancia de 200 metros entonces imagínense cómo van a tener que ir pues haciendo la programación para que puedan ir haciendo pues estos 21 elementos que son los primeros que tienen que quedar cuando hablamos en términos del envolvente han sido ejercicios muy interesantes porque se quiere combinar el juego de transparencias y eficiencia energética entonces por una parte tenemos un domo pero también tenemos un domo en el cual tampoco queremos tener el 100% de ganancia solar entonces lo que se ha hecho es crear un diseño donde se buscan materiales que son muy eficientes que también van a permitir este paso de luz aportando a la luz natural pero también van a bloquear mucho de lo que es la ganancia solar térmica entonces muchas de las reuniones de diseño que se han tenido con el arquitecto maestro han sido para coordinar las estrategias que se tienen que hacer para seleccionar los mejores materiales para las fachadas para la cubierta y pues para toda esta parte de la envolvente del edificio algunos datos interesantes de la terminal de pasajeros pues son 743 mil metros cuadrados de construcción es mucho es muchísimo mide aproximadamente una milla de longitud por 600 metros de ancho en la plaza central o sea me regreso un poquito en esta zona que se considera bueno en esta zona que se considera la plaza central cabe una plaza de dimensiones similares al zócalo de la Ciudad de México entonces imagínense lo grande que va a ser se trata de una losa compensada entre 1.3 y 1.5 metros de espesor y se basa en 21 foniles de 18 metros de diámetro o sea es un fonil muy muy grande que funciona como elemento de ventilación y captación de lluvia y se están instalando alrededor de 4.400 pilotes para soportar nada más el edificio terminal de pasajeros entonces es una obra muy muy grande con muchísimos retos ya hablaban del tema del hundimiento y sobre todo el tema de pues también de los sismos que ahorita es algo que se tiene que tener mucho en cuenta y definitivamente los ingenieros estructuristas han estado resolviendo todos estos temas a través de su proceso de diseño otro de los edificios que ahorita también está buscando la certificación que les decía que tiene que quedar listo prácticamente para finales del año que viene es la torre de control de tráfico aéreo que busca la certificación LID ORO en versión 4 esto significa que nada más va a tener que llegar a más de 60 puntos o sea que tenemos una diferencia contra la terminal de pasajeros de por lo menos 20 puntos pero definitivamente los esfuerzos no están siendo menores en este bueno les traje también no tenía yo un video un poquito más explicativo pero aquí lo que pueden ver es un poquito la secuencia de operación de la construcción de este edificio actualmente ya se están concluyendo las actividades de cimentación y se está iniciando con la fase ya de la loza pero bueno pues el programa va avanzando y aquí es donde está participando este consorcio de torre de control que está formado por tres empresas que es Aldesa Aldecem y Jaguar ¡Gracia! 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 Gracias. 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 ¿Cuánta metros de altura? Sí, bueno, esta es nada más una simulación que hacen de la secuencia de operación, no es una parte definitiva, pero me parece que es la que se emitió como parte del proceso de licitación. Entonces, digo, eso claro que está sujeto a cambios. La torre de control en sí tiene 5 mil metros cuadrados de construcción, tiene una dosa de cimentación de 66 metros de diámetro, son 480 pilotes los que actualmente están soportando toda esta estructura y tiene 90 metros de altura. Y si vieron en el video, en realidad lo que es el cuerpo de la torre está, digo, no es para ocupación, en realidad los pisos que nos interesan a nosotros son los niveles de más arriba, porque igualmente en esta zona de acá, estos son puros cuartos mecánicos que van a estar dando servicio precisamente a los niveles que son operativos. Y aquí abajo va a haber toda la infraestructura para la gente que va a estar comandando esta torre de control, así como los dormitorios, cuartos de entrenamiento, etcétera. Entonces, también es uno de los edificios icónicos de este proyecto que también han ido evolucionando. Y una de las partes cruciales a las cuales nos enfrentamos en términos de comisionamiento es la necesidad de confiabilidad en los sistemas, en el eléctrico y en el sistema de aire acondicionado. ¿Por qué de aire acondicionado? No necesariamente para acondicionamiento de los humanos por confort, sino también porque muchos de estos equipos que van a estar utilizando dependen de la refrigeración, porque la disipación de calor necesita ser contrarrestada por un sistema de acondicionamiento y debido a esto se está cuidando muchísimo tener el suficiente respaldo en caso de tener un evento de emergencia o una falla de alguna de las plantas de emergencia que va a haber en el proyecto. También tenemos el centro de transporte intermodal, que les decía yo, que es donde se van a concentrar todos los medios de transporte del lado tierra. También busca la certificación en nivel oro, entonces también va a tener que buscar por lo menos los 60 puntos. Y este edificio no solamente va a tener el tema de estacionamiento, sino que también va a tener algunos servicios como algunos comercios, y conectividad con otros medios, y va a ser también la plaza de acceso desde que el usuario se baja del coche, del metrobús, del medio de transporte que sea en el cual venga, hacia el nuevo aeropuerto. Datos relevantes, este va a ser uno de los estacionamientos más grandes, yo creo que del país, con 140 mil metros cuadrados de construcción, tenían una restricción de altura de 45 metros, lo cual sí se está logrando, y cuenta actualmente en el diseño con 20 mil 250 cajones de estacionamiento. Imagínense todo este mundo de vehículos, 1.013 para vehículos eficientes, de acuerdo a lo que te pide la certificación LID, 405 estaciones para vehículos eléctricos, va a tener estación de metrobús, autobuses locales, foráneos, y también una estación de metro que actualmente sigue en términos de planeación, bueno, todavía está en fase de planeación. Va a tener una cubierta totalmente ajardinada, lo cual pues le ayuda muchísimo con el tema de ahorro energético y confort, y va a ser una fachada completamente ventilada con 22 tótems de ventilación, y bueno, se va a funcionar con pura ventilación e iluminación natural. Me regreso tantito para explicarles, bueno, todo esto va a ser una cubierta ajardinada, y estos son los pequeños tótems de ventilación. ¿Por qué? Porque el área es muy, muy grande, entonces si nosotros hiciéramos toda esta infraestructura sin tener estos puntos intermedios de movimiento de aire, no tendríamos un buen sistema de ventilación natural. Entonces, dentro de estos tótems vamos a tener inyectores y extractores que van a ayudar a promover el flujo de aire para que no se estanquen las emisiones de CO2, monóxido y todo lo que podamos encontrar en un estacionamiento. Así como pues el ingreso de luz natural, porque pues esta fachada, bueno, ha evolucionado también el diseño desde este render, pero básicamente pues es una fachada completamente ventilada. Y por último, tenemos el edificio del centro de control de área. Este edificio también está buscando la certificación LID, bueno, platino, y actualmente se encuentra en la fase de desarrollo de diseño. Entonces, no tengo muchas más imágenes para mostrarles de este edificio, pero sí les puedo platicar un poquito que este edificio definitivamente es uno de los más críticos para la operación de un aeropuerto. ¿Por qué? Porque desde aquí se controla la torre de control. Entonces, muchas veces nos vamos… Y yo misma, yo no sabía, entonces yo pensaba que la torre de control era la que mandaba en todo el aeropuerto, pero no, en realidad existe este edificio que se llama el centro de control de área, donde se tienen todos los sistemas críticos que regulan todo el tránsito que se mueve gracias a la torre de control. Si la torre de control llega a fallar en algún momento por alguna razón, el que tiene que tomar las riendas es el centro de control de área. Entonces, imagínense que también es un edificio sumamente crítico en el cual se tiene que cuidar muchísimo la confiabilidad en los sistemas, al igual que en la torre de control. Tiene aproximadamente 27 mil metros cuadrados de construcción y se divide en tres niveles y una de las cosas más importantes para este edificio pues es el confort de los usuarios. ¿Por qué? Porque la gente va a pasar aquí 24 horas al día. O sea, hay gente que va a dormir en este edificio porque necesitan estar pendientes de todas las operaciones que suceden en el aeropuerto y va a ser a través de este edificio. Les contaba yo que ahorita ya estamos cerrando en algunos casos la etapa de diseño del nuevo aeropuerto. En el caso del ACC, pues seguimos trabajando en él. Pero, ¿qué se ha hecho hasta este momento en términos de la fase de diseño? Entonces, cuando hablaron de comisionamiento con Darío y con Natalia también, pues hablaron un poco del desarrollo del OPR, el desarrollo de un plan de comisionamiento, las revisiones de diseño esquemático, que son todas actividades que han sido logradas de manera exitosa por parte de todo el equipo que ha estado participando en la parte de diseño del nuevo aeropuerto. Actualmente hay algunos proyectos que ya se licitaron, como por ejemplo la terminal de pasajeros, que ya les contaba que es este consorcio terminal Valle de México, Torre de Control, que también ya se licitó y ahorita ya está en construcción, el Centro de Transporte Terrestre Modal todavía está en proceso y pues el ACC, como apenas está en diseño, pues todavía no se ha podido llegar hasta esa parte. Pero ¿cuál es la importancia y cuál ha sido la relevancia de tener y trabajar tan de la mano con la gente del arquitecto maestro, con el ingeniero civil maestro y con Parsons y grupo aeroportuario? Que precisamente queremos evitar que esto suceda, que este proyecto sea sujeto a interpretaciones. ¿Por qué? Porque muchas veces cuando no tenemos una dirección clara, cada quien puede interpretar algo diferente. A mí me ha tocado dar sesiones sobre el tema de comisionamiento en algunos otros espacios y siempre les digo, dibujen un coche, dibujen un coche. Y entonces cada quien empieza a interpretar ese dibujo del coche como quiera. Y entonces cuando ya están terminando, les digo, ah, pero ¿saben qué? Tengo cinco hijos. Entonces, pues tienen que adecuarlo. Pero ¿saben qué? También tengo un perro. Y también me gusta andar en bicicleta y me gusta llevar también un kayak. Entonces, el coche que originalmente había pensado alguien termina siendo un Frankenstein porque le van componiendo las cosas que no se definieron desde el inicio. Entonces, de ahí la relevancia de tener un documento como el OPR, los requerimientos del propietario y darle esta guía y esta dirección a los consultores, a los contratistas y a los instaladores sobre lo que realmente quiere el propietario del proyecto. Se han llevado a cabo muchísimas juntas de diseño integrativo y, bueno, pues ya nos conocemos muy, muy bien todos los que hemos estado involucrados en este proceso. Ya han sido reuniones que realmente enriquecen muchísimo porque hay aportación. Vieron los equipos de trabajo, quiénes son. O sea, está Parsons, está Arup, también hay diferentes empresas involucradas, las cuales todo mundo aporta su expertiza al proyecto y yo creo que esa es la riqueza que se cuenta ahorita en la etapa de diseño. Se hicieron muchas reuniones de diseño integrativo con ingenierías que se siguen haciendo hasta el momento, revisiones de entrega, revisiones de bases de diseño, el tema de la definición del OPR, sobre todo para decirnos cuáles son las estrategias más importantes que vamos a estar implementando para el tema de ahorro energético, recomendaciones de cumplimiento con normativa y sobre todo el tema de especificaciones de proyecto han sido yo creo que los puntos claves de esta fase de diseño. Y ahora, ¿cuáles son los retos a los cuales nos vamos a enfrentar en la etapa de construcción? Como saben, pues tenemos que hacer todo el tema… Bueno, en construcción empezamos con un kick-off de construcción que más o menos les enseño que son juntas de este tamaño y ahí no estaba todo el mundo. Entonces, yo creo que uno de los retos más grandes que tenemos en este proyecto es precisamente la coordinación de tanta gente. El consorcio son siete empresas diferentes. Nosotros en proyectos con una ya tenemos un relajo. Entonces, imagínense tener a todas estas personas con puntos de vista diferentes que posiblemente no han escuchado de la certificación LEED y no conocen del proceso de comisionamiento, poniéndonos de acuerdo todos en cómo vamos a hacer las revisiones de fichas técnicas. Entonces, uno de los retos más grandes y una de las claves de éxito que ya les mencionaba yo hace ratito es la comunicación. Tener un buen protocolo de comunicación y de cómo se van a hacer estas revisiones y sobre todo que todo mundo esté convencido de que podemos hacerlo. O sea, este proyecto de verdad no va a salir si alguien no cree en él. Vamos a tener, bueno, el tema de aprobación de todos los equipos que va a ser básicamente pues hacer la revisión uno por uno de que estén cumpliendo con los requerimientos del proyecto. Las visitas de obra que van a empezar pues un poquito más adelante cuando ya haya avance suficiente. Los reportes, porque sobre todo acuérdense que el comisionamiento es una verificación de un tercero y velamos por los intereses del propietario. Entonces, si nosotros vemos que algo está desviado de la calidad que se está solicitando, lo tenemos que reportar. La etapa de pruebas también yo creo que va a ser una de las más interesantes porque imagínense que son alrededor de 500 manejadoras de aire. Entonces, pues sí, va a ser un proyecto muy complejo. En la parte de entrega vamos a ver la parte de la recopilación y entrega de manuales de sistemas, el tema de operación y mantenimiento, los mismos entrenamientos que se le van a tener que dar al personal de operación y mantenimiento para que sepan cómo operar sus edificios. Tuvimos la experiencia en este proyecto que les digo que tenía el edificio normal y luego el certificado que era el edificio gemelo, hicimos un entrenamiento para el personal de operación y mantenimiento que iba a ser el mismo que estaba en el edificio normal y entonces resulta que llevamos a la gente al fabricante y todo y les empiezan a explicar la secuencia de operación y se programa así y si se prende esto tiene que hacer esto y no sé cuánto y el señor de mantenimiento nada más me volteaba a ver así de yo no sabía cómo se operaba, a mí cuando me hacía esta alarma pues yo nada más lo apagaba y nosotros así de bueno, pues qué bueno que sí le está sirviendo porque muchas veces eso pasa, los edificios llegan a gastar mucha más energía durante la operación pero porque la gente no sabe operar sus equipos y les pongo un ejemplo muy muy claro que también me va a dar un poco de pena compartírselos pero yo apenas me mudé y entonces pusieron uno de estos calentadores instantáneos y resulta que yo no sabía cómo regular las válvulas y entonces el agua me salía súper 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 caliente y luego me salía súper 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 fría y entonces llamé al fabricante porque pues el que me entregó el departamento me dijo ah, pues nada más déjelo así y si le sale fría pues ni modo se espera y yo así o sea, no creo que así sea entonces le hablé al fabricante y vino la gente de los fabricantes del equipo y ya me explicaron así de no porque yo les dije es que tiene un problema su calentador no sirve me lo tienen que cambiar y entonces me empezaron a explicar cómo se tenía que hacer la regulación y ya empezó a funcionar súper bien y entonces en el reporte que iba a levantar el señor le digo pero ¿y qué le va a poner? y me dice pues el usuario no sabía operar su equipo y me dio muchísima pena pero también me di cuenta la importancia de tener este tipo de entrenamientos cuando uno entrega al usuario pues todo el edificio los sistemas con los cuales se van a quedar si la gente no sabe la gente llega le pica y desconfigura todo entonces yo sí le veo mucho valor agregado a tener un proceso de comisionamiento sobre todo en proyectos muy complejos como este bueno me la paso y bueno la parte de pruebas yo creo que va a ser una de las más interesantes que vamos a tener a nivel de sistemas electromecánicos pero también como Natalia ya les platicó segura bueno no sé si les haya enseñado exactamente esta diapositiva pero el tema de envolvente también es importante porque si bien el comisionamiento es algo relativamente nuevo por lo menos muchos de los instaladores con los que hemos trabajado ya medio saben ya saben que pues hay aprobación de submittal y luego hay pruebas y luego hay visitas de obra y entrenamiento pero en tema de envolvente es un esquema completamente diferente en tema de envolvente tenemos pruebas de laboratorio pruebas de fábrica pruebas de maquetas en campo y luego las pruebas en campo ya de la instalación de los sistemas en obra entonces uno de los retos más grandes y no solamente porque es un envolvente sino porque es un envolvente sumamente compleja va a ser el tema de pues las pruebas que tengamos que hacer no solamente en la terminal de pasajeros sino también en torre de control y en los demás edificios que se tengan entonces eso es pues lo que les puedo platicar de el tema de comisionamiento actualmente en el nuevo aeropuerto internacional de la Ciudad de México y no sé si tengan preguntas a ver sesión de preguntas bueno este en el chat nos acompañan Alin B Vic Ricardo Cari Jesús Susana Guerrero y bueno hay muchísimas preguntas pero te las voy diciendo este bueno Jesús pregunta ¿qué porcentaje de ahorro se genera gracias al comisionamiento? esa es una muy buena pregunta pues se ahorra de acuerdo pues al requerimiento del propietario en realidad porque acuérdate que nosotros verificamos que se cumplan esos objetivos entonces aquí en este proyecto en específico pues el propietario lo que está buscando es que se ahorre el 50% y hacia allá estamos canalizando todos los esfuerzos pero si un propietario y en otros proyectos nos ha pasado que nos dice no yo nada más quiero ahorrar 12% 25% lo que sea de esa manera se determina entonces en realidad el comisionamiento en sí no te genera un ahorro pero te ayuda a lograr los objetivos que se busquen perdón casi siempre pues buscamos que sea el máximo porcentaje de ahorro bueno Susana pregunta habla de envolvente altamente eficiente ¿qué tipo de vidrio están pensando? ¿qué factor solar? ¿vidrio sencillo doble? ¿consideran algún tipo de estrategia de sombreamiento automatizada? no va a haber asombramiento automatizado eso sí te lo puedo decir estoy segura pero sobre el tema de la especificación del vidrio ahí sí no me lo sé de memoria la verdad sé que son vidrios altamente eficientes sé que son vidrios de doble capa pero factor solar y todo eso si quieres si nos dejas tus datos con muchísimo gusto te puedo mandar el dato pregunta Guerrero el comisionamiento incluye la supervisión de la logística de obra por ejemplo en la entrega de obra los tiempos procesos constructivos o solo en el proyecto o sea pregunta el comisionamiento incluye supervisión logística de la obra o solo el proyecto o sea logística se refiere a la entrega y procesos constructivos sí bueno hablábamos al principio de que el comisionamiento es un proceso de calidad que se lleva desde el diseño de proyecto hasta la construcción puesta en marcha y entrega de todos los sistemas pero en realidad nosotros no llevamos el programa de obra una de las ventajas digamos del comisionamiento es que nosotros nos adaptamos a los tiempos de la obra es decir si tenemos una obra donde de pronto por alguna razón se para el comisionamiento también se para no llevamos nosotros en sí en la coordinación de la logística nos adaptamos más bien dependiendo de los sistemas que estén dentro del alcance Kari pregunta ¿cuáles son los principales criterios que consideran dentro de su impacto urbano? ¿cuáles son los principales criterios que consideran dentro de su impacto urbano? Mira no es mi área de expertise entonces no quisiera hablar de cosas que no no soy experta en esa área pero si nos mandas tu pregunta pues con muchísimo gusto buscamos información o te dirigimos también a la página del aeropuerto de donde saqué todo esto de la presentación Susana pregunta ¿cómo van a compatibilizar la envolvente de alto rendimiento con la ventilación natural directa a través de rejillas? ¿estarán automatizadas y si es así ¿en base a qué parámetros? no él mira me voy a regresar en la presentación para enseñarte un fonil y te explico cómo va a funcionar acá está es un elemento de ventilación en el sentido de que el aire se va a captar desde aquí abajo y va a ingresar al edificio por cuartos mecánicos en realidad esto este elemento va a ser cerrado entonces es una ventilación combinada en el sentido de que pues sí tiene algunos elementos naturales pero la distribución del aire adentro del edificio va a ser por medios mecánicos no sé si me explico con eso Luego para la planta central de agua helada ¿qué tecnologías de enfriamiento están considerando? Es que es como es una pregunta que trae varias dice ¿han considerado el frío solar o la máquina de absorción calefacción de invierno piso radiante? Ajá no va a haber una calefacción centralizada lo que se va a hacer es que se van a implementar un sistema de calefacción eléctrico pero se estima que se va a utilizar muy pocas horas al año entonces por eso no se pensó en un sistema central de calefacción porque sería un gasto energético muy muy grande para las horas que en realidad se tiene que usar la planta central de agua helada se está pensando que sean generadores de agua helada enfriados por agua entonces significa que vamos a tener torres de enfriamiento que nos van a proporcionar agua de condensados que van a ayudar a este intercambio de enfriamiento para los chillers que van a suministrar a la terminal de pasajeros y a la torre de control esos van a ser los dos edificios a los cuales les va a proporcionar servicio y por último Vic Silva pregunta ¿cuál es el margen de error que tienen en el desarrollo y cómo esto impacta en la inversión total? ¿cómo administran el control de cambios? el margen en desarrollo ¿cuál es el margen de error que tienen en el desarrollo? yo creo que esto es más de gerencia de proyectos yo creo que sí y creo que tiene ya que ver con una parte económica que tampoco es mi expertis bueno él mismo pregunta acerca de los funiles ¿cómo llevan a cabo el registro y operación y cómo se manejan los servicios en un nivel oculto donde puedan registrar sin tener registros en áreas públicas dado los claros? el registro y operación de los funiles bueno no traigo detalles de los funiles pero haz de cuenta que van a tener accesos de mantenimiento por la parte inferior y se tiene contemplado que se tenga un sistema a través como de una canastilla que sea elevada mecánicamente para acceder a la cubierta y desde ahí hacer todo el tema de mantenimiento del envolvente también se está planeando que haya un sistema de distribución de agua todavía no se define qué tipo de agua pero precisamente pues para las actividades de limpieza etcétera y preguntaba algo de los registros en la distribución de aire también esto es algo súper interesante bueno desde mi punto de vista porque toda la distribución de aire va a ser por piso entonces en realidad no vamos a encontrar difusores colgando de aquí porque pues la cubierta la forma arquitectónica pues no nos permitiría tener ese tipo de elementos entonces toda la distribución de aire se va a hacer desde los pisos que también es un sistema bastante eficiente para hacer esta distribución térmica Susana está preguntando cómo se emite el frío en los espacios y también pregunta qué porcentaje de la energía se va a generar en el sitio si va a ser con fotovoltaicos dónde los van a ubicar y si se van a integrar en la envolvente Muy buena pregunta ¿cómo se genera cómo se distribuye el frío? bueno creo que es lo que ahorita comentábamos que va a ser distribuido completamente por piso y esto aplica para los tres edificios la torre de control y el edificio del ACC todos van a tener este sistema de distribución el GTC pues al ser un espacio tan abierto pues no lo va a tener y la otra lo de los fotovoltaicos mira se estima que el edificio en sí no tenemos cifras finales todavía pero se estima que el edificio en sí va a estar ahorrando más o menos entre el 27 y el 30% por sí solo por los sistemas que tiene entonces si estuvieron en la plática el viernes pasado pues Ignacio les comentaba que la eficiencia energética se logra a través de la suma de los sistemas que componen el edificio entonces entra la parte de iluminación la parte de envolvente la parte de aire acondicionado más todos los equipos de proceso que se tengan entonces esa combinación de medidas en este proyecto en específico nos está dando alrededor del 27 30% nuestro objetivo es el 50% entonces para lograr eso pues se va a hacer uso del recurso de energía renovable que va a ser por sistema fotovoltaico que todavía está en proceso de definición se espera que sí se ubique en el sitio pero todavía no hay un plan maestro donde se ubique exactamente esta gran planta de generación fotovoltaica y están preguntando si tienen un sistema de captación pluvial considerado un tanque pluvial y cuál es el estimado de la capacidad definitivamente tiene captación pluvial les decía que estos elementos son como que la maravilla del proyecto porque también van a funcionar como elementos captadores si hay una captación pluvial está fuera del edificio y se van a hacer son imagínate que son 27 plantas de tratamiento que le van a dar servicio a todo el complejo entonces capacidad no te puedo decir a ciencia cierta cuánto es pero definitivamente está contemplado y va a ser para reutilización ya sea en la parte de riego o para muebles sanitarios Vic Silva pregunta ¿cuál fue la temperatura de diseño para el diseño de AA? Es ingeniero mecánico se diseñó entre 22 y 24 grados ok bueno pues ya son todas las preguntas que buenas preguntas oigan si me hicieron buenas preguntas si creo que hay preguntas acá si buenas tardes tengo una pregunta no sé si lo mencionaron porque desde hace rato van a certificar el desarrollo de la compatibilidad de la cimentación del edificio con las plataformas y las pistas no nosotros nada más vamos a ver el tema de la envolvente o sea la piel ni siquiera el esqueleto del edificio es nada más la última capa que separa el exterior con el interior y los sistemas electromecánicos ¿y hay otra empresa que certifica la función la forma y el espacio y la coordinación del diseño estructural o lo están viendo ustedes? Por requerimiento de la certificación LEED no porque precisamente comentábamos que es el comisionamiento para la certificación LEED la verdad no estoy enterada de que se esté haciendo ese trabajo pero pues con mucho gusto lo puedo preguntar en la siguiente reunión porque me surge esta pregunta el aeropuerto de la terminal 2 en el aeropuerto de la ciudad de México la T2 tiene un problema de asentamiento la plataforma está asentando medio metro ahorita comparado con el piso del edificio terminal entonces el problema que existe ahí como si fueron dos proyectos separados la plataforma fue una empresa y el edificio fue otro entonces yo siento que el criterio de cimentación no es el mismo entonces ya generó un problema un problema porque los pasillos telescópicos los que van del edificio al avión ya tienen un un desfase de medio metro entonces esto ya está generando un brinco entre la unión la plataforma y el edificio entonces pues se preguntaba yo si alguien está revisando eso porque a largo plazo va a generar digo revisado seguramente mucha gente lo está revisando y justo les decía que uno de los retos que tenemos en la construcción de este nuevo aeropuerto es precisamente que pues nos estamos basando en un suelo que es propenso a hundimientos entonces también dentro del programa de construcción tiene que haber una coordinación muy muy buena porque cuando terminen de construir una un área una de las salas pues ya la otra va a tener un hundimiento considerable entonces es uno de los retos que definitivamente se está atacando ahorita en el proceso de obra sin embargo no es una de mis áreas de expertise entonces no podría darle más comentarios al respecto pero lo que sí sé es que si se meten a esta página del aeropuerto aeropuerto.gov.mx ahí pueden encontrar más información sobre todo el tema estructural está bien muchas gracias sí buenas tardes mi pregunta sería al principio de la exposición se habló de un proyecto a largo plazo con el parque metropolitano la infraestructura y la vialidad que va a tener alrededor ¿se podría buscar la certificación de barrio LEED por este lado o solamente es para el aeropuerto? digo si va a haber infraestructura ¿podrá llegar el desarrollo cerca del aeropuerto o es un plan para que solamente haya un parque y ya está ahí? me parece no soy experta en LEED for neighborhood development pero me parece que sí te piden que haya edificaciones entonces al ser un parque metropolitano no creo que se pueda acceder a ese tipo de certificación pero existe una que se llama Sites y Sites es para espacios verdes o bueno este tipo de áreas que son parques les puedo compartir que en un inicio se había pensado que se iba a certificar a manera de campus toda la infraestructura del aeropuerto entonces no solamente me regreso un poquito en las diapositivas no solamente estábamos contemplando estos cuatro edificios separados sino que el área de la certificación digamos que era pues rodeaba un poquito a todos rodeaba los cuatro edificios pero pues eventualmente se decidió que por la complejidad de los requerimientos de esta certificación en versión 4 pues se acotaba nada más estos cuatro edificios pero te digo o sea yo creo que más bien la opción para ese parque en sí sería una certificación como tipo sites y ya a lo mejor para esta zona de infraestructura que se va a llamar ciudad aeropuerto todo lo que se va a desarrollar aquí que va a haber bases militares y todo ese tema ahí pues posiblemente podría ser algo así pero no nos lo han bueno no lo han solicitado gracias hola muy buenas tardes muchas gracias por la ponencia primero que nada tengo tres preguntas la primera de ellas es si ahorita el proyecto de aeropuerto contempla algún transporte público para toda aquella gente que llega que va a llegar después para el aeropuerto no sé si interno bueno en el caso que mi cuestión es el externo de la ciudad hacia el aeropuerto no sé si primero esa ok sí definitivamente hablábamos del centro de transporte terrestre intermodal y que ahí va a ser toda la conexión entonces no solamente va a ser estacionamiento privado digamos sino que también va a haber autobuses locales y foráneos va a haber una línea de metrobús que llegue ahí y actualmente se está contemplando que también haya una línea de metro ah ok crezca para allá y los siguientes bueno van a tener muchísimos carros nos comentaban en otras pláticas que existe la certificación para estacionamiento Park Smart mi pregunta es si están contemplando este tipo de certificación para el proyecto no porque se va a certificar como edificio de nueva construcción entonces ya va a tener o sea sí va a tener criterios de sustentabilidad pero no se va a certificar específicamente como park como un espacio de estacionamientos y mi siguiente pregunta es me llama mucho la atención que en la parte de diseño y construcción se reparten mucho entre muchas contratistas y en lead solo son ustedes bueno mi pregunta es mucha la carga de trabajo que tienen que manejar como lo están llevando a cabo cuáles han sido sus problemáticas ahorita Revitaliza es enorme por lo que entiendo eso pues mira hemos crecido un montón yo entré a Revitaliza hace tres años y medio y éramos ocho personas y hoy somos 32 y seguimos creciendo así que imagínate el tema es que sí somos varias bueno sí son varias contratistas nosotros ojo nada más llevamos la parte de comisionamiento la parte de lead también se está llevando pero no somos nosotros los que lo estamos haciendo pero también comisionamiento es un esfuerzo en equipo entonces muchas veces en nuestros proyectos o la estrategia que hacemos generalmente es que nos apoyamos mucho con la contratista y con los instaladores porque nosotros hacemos todo el tema de visitas de obra reportes de incidencia pero en realidad ellos nos ayudan mucho a darle este seguimiento entonces se hace como una se hace una sinergia con los equipos donde pues nos apoyamos mucho con ellos para que nos ayuden con esta retroalimentación y la estructura que tiene actualmente el proceso de construcción donde les digo que hay una supervisión tenemos alcances similares donde nos estamos apoyando entre los del consorcio de CIA y revitaliza consultores para llevarlo pues al mejor término y cumplir con el tema de certificación muchas gracias sí hola me gustó mucho la ponencia quiero hacer un reconocimiento porque la labor que ustedes hacen bueno pues dentro de un magno proyecto es muy compleja sobre todo por el tema de comunicación la integración de equipos de alto rendimiento etcétera y bueno quisiera también extender una pregunta de carácter muy técnico al ingeniero Guillermo dado que acabamos de sufrir como ciudad como país bueno dos desastres naturales y me parece conveniente debido a la experiencia un poco en la ingeniería estructural que hubiese una figura de conmisionamiento en el tema de estructuras y si esta figura ya puede actuar bajo las credenciales de la norma mexicana que usted comentaba ¿por qué lo digo? me surgen viendo el sistema estructural del edificio dado que es un sistema pues muy es una catenaria invertida son arcos de grandes claros y sobre todo el tipo de suelo sobre el que está el edificio vaya creo que es el fondo del lago allí exactamente entonces si hubiese este tipo de figura que hiciese esas revisiones para que sabemos que puede pasar otra vez un movimiento incluso de mayor magnitud y que dado estas circunstancias este edificio pueda ser seguro pero que a su vez al igual como en la certificación CASVI exista esta categoría dentro de un edificio sustentable que considere la ingeniería estructural bien dentro del contexto de la norma mexicana de comisionamiento como tú sabes es una norma general y ahorita estamos trabajando como dijo Gaby obviamente con las primeras tres es decir estamos trabajando con la de aire acondicionado estamos trabajando con la de agua y la de iluminación dentro de las que nos están faltando abarcar es precisamente la de estructuras la cual bueno pues evidentemente estamos hablando de ingeniería civil en todo su contexto general esta parte de otra norma ya más particular será una norma de comisionamiento dirigida a ingeniería civil pero en cuanto a lo que son las figuras hoy por hoy verdad pues tenemos la suerte de tener aquí a un director responsable de obra entre nosotros verdad entonces me gustaría que comentaras este Rafa el asunto el asunto de la figura adelante si bueno soy el ingeniero Rafael Pérez Ávila o sea tengo el gusto de estar con ustedes aquí a invitación del ingeniero Guillermo en realidad la respuesta es muy sencilla estaba observando que en la película que pasaste en donde está explicando él que pone una tabla o un paro bueno no sé una tabla y con las líneas invertidas en donde dice que estas trabajan a tensión y luego lo voltea le pone pega todas esas esas plaquitas y después dice ahora está trabajando a compresión ¿de acuerdo? bueno ahí está la clave de la seguridad estructural entonces la la cubierta se puede decir que es excelente estructuralmente es ligera y y por trabajar a compresión pues es es económica para el claro que tiene sí pero hay una clave esa esa o sea cómo lo podemos decir esa madera o sea esa o sea esa tabla si nosotros observamos está bastante rígida vamos a decirlo así esa tabla rígida se ve que está totalmente derecha ¿no? y si la invertimos nosotros esa es la cimentación que debemos de tener esa es la clave de la seguridad estructural que una cimentación bastante rígida que en este suelo también es difícil tenerla es decir en este tipo de estructuras casi casi los desplazamientos o los hundimientos diferenciales deben de ser muy mínimos porque si no va a afectar a la a la estructura ¿qué quiero decir? se hunde parejo o emerge parejo entonces a mí ya me surgió la inquietud como la seguridad estriba en que la cimentación sea bastante rígida es decir que no admita desplazamientos diferenciales hundimientos diferenciales sería muy interesante saber qué tipo de cimentación están haciendo que claro hay pilotes ¿a qué profundidad? y después de eso de los pilotes ¿qué tipo de cimentación están utilizando para garantizar que no haya hundimientos diferenciales que afecten a la estructura? Gracias ingeniero Rafael Pérez Ávila complementando ¿quería comentar algo? ¿pregunta o me dejas? Ingeniero ¿qué tal? Mi pregunta es ahorita con la experiencia de los sismos que hemos tenido en septiembre va a haber ajustes en el reglamento de construcción ¿se está considerando algunos cambios para disipadores de energía algún control de sismos alguna forma de esta porque nos va a cambiar ahora el diseño estructural de toda la edificación a partir de estos meses que se va a reajustar todos los manuales de diseño y aparte todo nuestro reglamento es una pregunta si usted sabe de eso gracias sí claro afortunadamente tuvimos la oportunidad de asistir a una conferencia hace dos días con el titular del Instituto de la Seguridad de la Vivienda en México de Ciudad de México y esa misma pregunta yo la hice o sea que estamos iguales lo que sucede es que aquí me ha tocado revisar edificios que quedaron en muy mal estado sobre todo en las zonas donde hubo derrumbes que en total son como 40 lamentablemente vamos a decirlo así edificios de los 40 que más o menos se cayeron tengo entendido que como 5 habían aguantado el sismo del 85 pero los otros 35 se habían construido después del 85 entonces como que ahí aparentemente el reglamento digamos que está escaso en seguridad pero sin embargo lo que se ha visto es que en realidad esos edificios estaban escasos en cuanto a la seguridad que marca el reglamento de construcciones especialmente la normatividad de sismos me atrevo a decir un poco más específicamente que seguramente los desplazamientos relativos que marca el reglamento que esté numéricamente no deben de pasar de 12 al millar los desplazamientos laterales para que un edificio sea seguro y no se caiga pero eso debe de ser en todos los niveles entonces yo creo que donde faltó revisar bien digamos por quien haya sido es en las plantas bajas flexibles en donde por la necesidad de los estacionamientos metemos columnas no sé muchos claros y arriba tenemos muchos muros rígidos entonces se cayeron muchos de esos de esos 40 vamos a decirlo así pero yo sigo pensando que no es tanto que sea planta flexible sino que más bien no se revisaron bien los desplazamientos relativos porque digo o sea yo este siempre he estado de parte de los arquitectos siendo ingeniero civil es decir yo siempre les he dicho ustedes pueden hacer lo que quieran nada más que la diferencia está en el costo es decir o sea ahí está o sea una columna no puede ser de 30 centímetros para un edificio o sea 30 por 30 para un edificio de 6 niveles en una zona una zona blanda o sea de la zona 1 tienen que pensar en que deben de ser columnas un poquito más fuertes muros de concreto ajá y ahí se las ingenian vamos es parte del diseño arquitectónico a ver cómo acomodan los autos pero no se olviden que debe cumplir pues básicamente esa norma o sea yo les aconsejaría mucho que hagan lo que quieran pero que cumpla con el reglamento vamos a decir yo creo que está bien así pero en cuanto a lo que va a salir de nuevo de acuerdo a esto es que ya se va a pensar mucho en los edificios que están en las esquinas se va a revisar se va a revisar también mucho los que tengan planta baja flexible y también van a aumentar los coeficientes sísmicos eso va a salir en las próximas normas a ver acláreme esta pregunta ingeniero para diseñar ahora los edificios hay muchos programas de cálculo estructural y los factores los va uno metiendo entonces el programa no permite bajarle ni nos da dentro de los factores que nosotros le metamos nos da el resultado del cálculo ya no más sería el criterio de darle la forma entonces ahora con los edificios del 85 para acá con las nuevas normas de diseño ¿por qué se cayeron? se supone que ya hay más seguridad para hay más seguridad para el diseño de las estructuras ¿usted qué cree que haya pasado? porque en el 85 para atrás no había tanto sistemas de computación en esos programas de cálculo estructural bueno yo no voy a decir la palabra corrupción porque no estamos en lo político pero pero digamos yo no creo que exista tampoco eso no me consta aquí lo que sucede es que yo siento que los calculistas actuales vamos a no conozco a ninguno o sea tampoco puedo juzgar desde ese punto de vista que me conste que alguien lo conozca pero seguramente los programas de cálculo aparentemente nos dan mejores resultados más confiabilidad pero yo pienso que la clave está en tener un buen criterio estructural el criterio estructural te lo da digamos que la combinación de la juventud con con la experiencia de los más viejos ¿no? ¿sí? entonces yo les aconsejo mucho que hagan este su cálculo si son calculistas déselo pero también déselo a revisar a unos que tengan mucha experiencia claro desde luego se supone que son los corresponsables en seguridad estructural los directores responsables de obra aunque también hay muchos ingenieros que tienen mucha experiencia la clave está en eso ahora de los programas hay muchas marcas ¿verdad? no se trata aquí de qué pero hay un programa que ha sido por un mexicano que sí revisa los desplazamientos relativos todos los demás programas hay que hacerlo de una manera manual y es más difícil posiblemente es aquí donde existe el programa digo el problema porque como los programas te pueden dar desplazamientos sí pero no te dicen los relativos este te dicen cuáles son los esfuerzos y te diseñan las vigas y todo pero a resistencia pero no te revisan los desplazamientos totales que estén dentro del reglamento eso es lo que ha de pasar gracias bueno como verás entonces va a haber una norma mexicana de comisionamiento hacia ingeniería civil y se va a abordar precisamente estos temas y bueno pues este tanto Gaby como yo estuvimos participando en la norma general y evidentemente pues nos encargaremos de invitar al colegio de ingenieros civiles a la cámara de la construcción al colegio de arquitectos y obviamente pues a la asociación de directores responsables de obra y corresponsables AMDROC ADOC y ANIADROC que son digamos los que están ¿alguna otra pregunta? perdón aquí hay este un último comentario dos últimos comentarios Susana nos dice que que ya hay este más más aeropuertos que han estado este buscando la certificación bueno como comentario dice que en uno de los videos aparecía que no pero ella dice que en Estados Unidos y en Ecuador y Vic Silva este le manda saludos al ingeniero Cázar sí muy bien me está un poco nerviosa esto que están haciendo acá arriba pero sí definitivamente no es el único aeropuerto que está en proceso de certificación actualmente ya ni siquiera es el único la única terminal aeroportuaria que está en proceso de certificación y va por Lit Platino versión 4 o sea ya existen otros pero en el momento en el cual se hizo la concepción del diseño y se estableció el objetivo sí era pues el primero y el único que estaba en ese momento pero bueno pues acuérdense que esto de la sustentabilidad avanza cada día entonces a cada rato van apareciendo proyectos que pues también se suman al movimiento entonces pues sí o sea sí hay más bueno pues ya estamos sobre la hora vamos a agradecerle a la Universidad Nacional Autónoma de México a través de su Facultad de Arquitectura y de su División de Educación Continua y Actualización Docente agradece tu colaboración en la impartición presencial y a distancia de la conferencia que llevó por título el nuevo aeropuerto de la Ciudad de México y su proceso de comisionamiento dentro del marco del cuarto diplomado taller internacional en métodos y procedimientos de certificación para la edificación sustentable y que tuvo lugar en el aula Francisco Centeno de la Facultad de Arquitectura de la UNAM en Ciudad Universitaria Ciudad de México el viernes 6 de octubre de las 17 a las 19 horas pasaditas del año en curso toda vez que estamos seguros de que la destacada participación nos permitirá lograr adecuadamente los objetivos académicos que nos hemos propuesto por mi conducto deseamos extenderte una cordial invitación para que nos acompañes en la ceremonia de clausura del diplomado la cual tendrá lugar el viernes 8 de diciembre de 2017 a partir de las 19 horas en esta aula Francisco Centeno ceremonia a la que reserva de confirmarlo será presidida por nuestro director de la Facultad de Arquitectura de la UNAM el arquitecto Marcos Mazariri y distinguidas personalidades en representación de las instituciones organizadoras entre ellas revitaliza del diplomado a fin de tener oportunidad de hacerte entrega de un reconocimiento por tu destacada participación Gaby muchas gracias un aplauso por favor ¡Gracias! 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 Gracias!